Listo. Ok, hay dos maneras de abrir SPSS. Una es abrirlo desde cero. Como ya vimos, en Windows 10 la manera de encontrarlo es nos vamos a Inicio, nos aparece la ventana, nos vamos a la... bueno, vamos buscando por... de orden alfabético, nos vamos a donde está la I, nos aparece IBM SPSS Estadística, le damos click, le damos en Abrir IBM SPSS Estadística. Nosotros, al abrir esto, nos va a abrir el programa desde cero. Es decir, no va a haber ningún dato capturado, no va a haber ningún dato, ninguna variable. Es decir, desde cero. Es la manera, digamos, rápida de abrirlo. Otra manera de abrirlo es cuando ya tienes datos para abrir. Por ejemplo, los ejercicios. Si ustedes agarran un ejercicio, este ya tiene datos. Le dan doble click, les va a abrir también el SPSS pero les va a abrir los datos de este ejercicio. Es por eso que aquí, al abrirlo, ya aparecen datos. Ok, supongamos que ustedes ya abrieron su SPSS, en su computadora estará mucho en abrir. ¿Cómo pueden abrir un libro nuevo? O una... No es un libro, realmente es un conjunto de datos nuevo. Nos vamos a Archivo, le decimos Nuevo, y le decimos Datos. Eso nos abre otro conjunto de datos completamente vacío. Entonces, aquí ya tenemos un nuevo libro de datos, un nuevo conjunto de datos. Gracias. Gracias. yo tengo que ir por el...